Traigo una receta de algo increíble, delicioso y muy sano. Se llaman tostones de plátano. Saqué la receta de internet porque está hecha en freidora de aire. Es hecha con plátano macho, no con banana como la llamamos en Argentina. En esta preparación vamos a cocinar entre 4 y 5 minutos un plátano en el microondas. ¿Cómo? Lo metes y lo dejas. Cuando se abre la cáscara, que aproximadamente es entre 4 y 5, ¿Ves cómo está? Ahí es antes de ponerlo. Cuando se abre la cáscara ya está listo. Lo tenemos que sacar, ten en cuenta que está muy caliente, súper caliente y hay que sacarle la cáscara mientras está caliente. Hay otras formas más complicadas de hacer tostones que es hervir el plátano. Ya lo hierven en rodajas y después lo aplastan. Esto es como siempre rápido y fácil. Así que con cuidado de no quemarnos, vamos a pelar el plátano y lo vamos a cortar en rodajas. Yo corté rodajas finas. Esto va a depender del tamaño que te quedan a vos los tostones. Yo lo hice en rodajas de aproximadamente un poquito menos de un centímetro. Quería saber si estaba bien cocido y sí, está bien cocido. Uno se da cuenta al cortar las rodajas porque se ve que el centro también está cocido. No es como la banana que se rompe, sino que tiene una consistencia medio gomosa. Este plátano cocido, si estuviera verde sería incomible, si estuviera sin cocinar. Así que ahí voy a cortar las rodajas. Si las hago en diagonal, quedan más grandes los tostones. Si las hago derechas, van a quedar un poquito más chicos. Ahí ves un poquitito menos de un centímetro y trato de que sean lo más pareja posible. No importa si se rompe un poquito porque ya que como es gomoso, después se va a unir este plátano. Tenemos que cortar todas las rodajas y después vamos a seguir con el siguiente paso que es aplastarlas. Un plátano nos rindió como acompañamiento para dos personas y estuvimos bien. Si hubiera habido dos plátanos, nos hubiera sobrado un poco. No es para comer todo el tiempo, sino es como para acompañar una comida. Si fuera para una picada, haría dos plátanos. Eran de tamaño bastante grande, pero de todas formas no es tanta cantidad. Cuando ya están todas cortadas, lo que vamos a hacer es preparar un nylon para aplastarlas. Dos trozos de nylon y con eso las vamos a aplastar y dar forma de como si fuera una mini tostadita o parece una papa frita. Yo las aplasté con la ayuda de una compotera y le fui dando forma. Incluso los pedacitos que se habían roto, los puse encima y se unieron. Por esta consistencia que te digo que es medio gomosa y medio casi plástica pareciera. No hay que dejarlos enfriar. Dicen que si uno los deja enfriar, no hay forma de aplastarlos y se van a romper. Así que todo esto lo estoy haciendo en caliente. Ya no quema. Ahí vas a ver en esta, por ejemplo, que se la rompió un pedacito. Ahí le puse el pedacito, puse el nylon encima y con la presión solamente se unió. Y volvió a hacer con la forma que estaba anterior y ni siquiera después se rompió en la cocción. ¿Ves? Se unió. ¿Por qué te digo que es una receta no solamente rica, deliciosa y fácil, sino también sana? Porque el plátano macho tiene un tipo de fibra que es muy beneficiosa para el cuerpo. Incluso los hidratos de carbono que tiene son súper beneficiosos para nuestro cuerpo. Así que es una buena incorporación, aunque no sea del lugar en donde uno vive. Vienen en buen estado, vienen igual como están verdes, aguantan bastante. Y se pueden conseguir casi casi en cualquier verdulería de Argentina. Como te dije, lo vamos a hacer en la freidora de aire. Y hay que ubicarlos uno al lado del otro sin que se superponga. Un plátano llena justo todo el fondo de mi freidora, que no es muy grande, pero tampoco es muy chica. Es intermedia. Es una comida que se suele freír, pero como yo no como fritos y trato siempre de dar una versión más sana, busqué esta receta en freidora de aire, que supongo que se puede hacer en horno y en hornito. No sé el tiempo, porque yo sé acá cuánto tiempo lleva, sino que en lo otro hay que ir mirando hasta que se doren. La idea es que cuando empieza a dorarse de arriba, uno los da vuelta y se termina de dorar del otro lado y ya están listos. Hay que tener en cuenta que el plátano ya está cocido. Lo que estamos haciendo es dorándolos. Es como una segunda cocción en las papas fritas o las batatas que hace que terminen de dorarse. Esto va a la freidora. A 190 grados lo puse. Voy a probar más bajo. Cuanto más bajo, menos daño tiene sobre el alimento. Así que lo puse a 190 grados durante 15 minutos. A la mitad de la cocción lo que hice fue dar los vueltas. Y ahí me di cuenta que me daba mucho trabajo, así que metí la mano y los di a vuelta a mano, porque yo ya tengo una resistencia al calor bastante importante. Y terminé de cocinar. Quedaron crujientes, crocantes y bien tostaditos. Sin estar quemados, si no se convierte en algo muy duro. Es lo más parecido a una papa frita, la diferencia es que es sano, sano, totalmente sano. Si le pones aceite de oliva ya completás que sea completamente y absolutamente sano. En la freidora lo que hice fue ponerles aceite por encima cuando los metí y cuando los di vuelta. Así tienen aceite sin estar inundados de aceite ni flotando en aceite y van a quedar todavía más sanos. A los 15 minutos ya están listos, se le puede poner sal o no. Quedan más ricos con sal, un toque de sal y ya están listos para servir y disfrutar. Tienen el aspecto de un chip de papa y sirven para lo mismo, para acompañar a la comida, para comer con un dip, para ponerle algo encima y comerlo o para disfrutarlo así solo como viene. La verdad, una opción deliciosa, muy fácil también porque solamente metemos el plátano al microondas y lo dejamos ahí y después lo cortamos y lo comemos y listo. Si lo haces y lo probás, contame.